La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión firmó un convenio con el Instituto Nacional Electoral. José Antonio García, presidente del organismo, precisó que se busca fomentar la cultura cívica y de participación ciudadana, motivando a los mexicanos a que voten en los comicios del próximo 2 de junio. Recordó que los medios masivos de comunicación o mayor cobertura y audiencia en México, siempre participan motivando a la población para que acuda a las urnas a elegir a sus gobernantes y representantes. Además, en cada elección hacen valer y defienden la libertad de expresión como ingrediente principal de la democracia.